Mañana Jueves Santo recorrerán las calles de Algeciras el Tres Caídas a partir de las 6 de la tarde desde la Parroquia de la Santísima Trinidad. El Nazareno lo hará desde las 8, partiendo desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Palma. El primero tiene por delante un largo recorrido desde San José Artesano, con una entrada prevista en carrera oficial a las 10 y recogida a las 2 de la madrugada. El Nazareno, por su parte, entra rápidamente en carrera oficial a las 8 y se recoge a las 12 y cuarto. El Cristo de la Fe, la Procesión del Silencio, procesionará durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo, de 2 y cuarto a 3 y cuarto de la madrugada. Y ya el Viernes Santo saldrán el Misericordia a las 9 menos 10 desde la Parroquia del Corpus Christi, el Santo Entierro a las 9 desde la Palma y Mortaja a las 9 y cuarto desde su Casa de Hermandad. Por último, el Domingo de Resurrección contará con el Resucitado, que a la una de la tarde desde la Parroquia de la Palma comenzará su recorrido procesional con recogida a las 2 y cuarto.